Uy, mortales, oh Y al pregón de la fama todos acudí Y al pregón de la fama todos acudí Pájaro que al firmamento lleno de lenguas y plumas Subes con tal movimiento Que antes que volar presumas te dejas atrás el viento Ave que llena de galas rompes, altiva y veloz del sol las etéreas alas Y parándole a tu voz le oscureces con tus alas Prodigio de asombro tanto que al cielo el penacho encumbra Cuyo bellísimo encanto con la vista nos deslumbra Nos suspende con el canto Un monstruo que por las supremas regiones las plumas bates Y sin que aire y fuego temas las hielas y las abates Y si las alzas las quemas Vivo Bajel que desmayos das al aire quien te entregas Y abriles sembrando y mayos Golfos de átomos navegas Biélagos surcas de rayos Pajarote que con lazos de cera y caña me apoya tu vuelo Y en breves plazos Si te caes de la tramoya te harás cuatro mil pedazos ¿Qué trofeo es el que adquieres? ¿A dónde vas de esos modos? ¿Qué solicitas? ¿Quién eres? ¿Qué miedo llevas? ¿Qué quieres? Que me estéis atentos todos Oh inmortales oíd y al pregón de la fama Todos acudí Y al pregón de la fama Todos acudí En la gran plaza del mundo Del monarca más feliz Hoy se abre un mercado franco Todos a comprar ¡Vení! ¡Oí! ¡Oí! Que al pregón de la fama Todos acudí Que al pregón de la fama Todos acudí En el se vende de todo En el se vende de todo Pero aténdete advertí Que el que compre bien o mal No se conozca hasta el fin ¡Oí! 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 Que al pregón de la fama Todos acudí Que al pregón de la fama Todos acudí ¡Buena nueva! ¡Buena nueva!